hola qué tal amigos cómo están espero y estén muy bien sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito en su canal favorito rancho sport te presento el avance del amor no tiene receta y es que en el capítulo del día de mañana estaremos viendo como ginebra viéndose acorralada y evitando a toda costa ir a la prisión podría disparar contra un hombre el cual no supimos quién fue pero sería una víctima más a la larga lista que posee ginebra crees tú que algún día puedan detener la maldad de ginebra no te puedes perder tu telenovela favorita el amor no tiene receta en punto de las ocho y media de la noche en vivo y en exclusiva por el canal de las estrellas recuerda suscríbete a este canal activando la campana de las notificaciones soy tu amigo el flaco y nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho y que estés muy bien antes de retirarme me gustaría invitarte a suscribirte a este canal así youtube te avisará cada que subamos un nuevo contenido me despido no sin antes decirte crees tú que ginebra termine sus días en la cárcel o sus días terminen antes de ir a la cárcel cuál es el castigo que debería tener me despido ahora sí